¿Por qué estás tan triste? Es solo que tengo que ir a Nueva York mañana. Mira este lugar. En unos días, he batido en maravillosas maravillosas. Me emocionado con las tradiciones de Chile. He rodeado a la bicicleta de una vineyard y viajado a miles de flores. Pero ¿sabes qué? Si hubiera encontrado un chile lindo chile, fallo en amor y se maravilloso, lo juro que estaría aquí para siempre. Soy chileo. Yo soy chileo. Yo soy chileo. Lo mejor de Chile es que lo tienes acá. Chile es tuyo. Recórrelo. Cernatur. Gobierno de Chile.